Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la prostatitis aguda. La próstata está sujeta a diferentes trastornos inflamatorios. Uno de estos trastornos sería la prostatitis aguda bacteriana. Es una infección aguda de la próstata, generalmente causadas por bacterias, organismos que se encuentran en la clasificación de organismos gran negativos. Los síntomas son claros y el tratamiento sigue siendo el uso de antibióticos. La entrada de gérmenes o bacterias que generan la prostatitis se va a dar a través de la uretra. Estas bacterias van a migrar desde la vejiga u uretra a través de los conductos seminíferos. La migración de estas bacterias desde la vejiga hacia la próstata se va a dar a través de los conductos prostáticos con cierto componente de reflujo intraprostático de orina. Resultado de esto también la infección suele estar acompañada por afectación de la vejiga o del epididimo. Es decir que en estas dos zonas también pues se dé infección. Estas bacterias van a tener pues una característica especial que son muy virulentas. Otras formas de contagio o de infección de la próstata será a través pues de procedimientos médicos. Como por ejemplo una biopsia prostática cuando esta se realiza a través del recto. O también cuando se realizan manipulaciones a través de la uretra como cateterismos o cistoscopía. Factores de riesgo para prostatitis aguda bacteriana tendrán que ver en el contexto de afectación de aquellos órganos que se encuentran próximos a la próstata. Por ejemplo la vejiga causando una cistitis, la uretra causando una uretritis u otras infecciones del tracto genito urinario. Por lo tanto aquellas afecciones estructurales subyacentes que son factores de riesgo para infecciones urinarias. También se convertirían en factores de riesgo para infecciones de la próstata. Los gérmenes o bacterias que causan prostatitis aguda bacteriana son aquellas que causan también infecciones urinarias a nivel de la vejiga, de la uretra o también pues de otras partes del aparato genito urinario como el epididimo. Estas bacterias son las bacterias gran negativas y entre ellas tenemos pues a las enterobacterias siendo estas las más frecuentes. De estas enterobacterias la Echerichia coli es la bacteria más frecuente y luego le sigue la bacteria de la especie Proteus. A continuación les voy a hablar de los síntomas y signos de la prostatitis aguda. Los pacientes suelen debutar con fiebre, malestar general, escalofríos, dolor muscular, dolor al orinar y síntomas urinarios irritativos. Por ejemplo, frecuencia urinaria, urgencia urinaria, incontinencia, dolor pélvico, dolor perineal y una orina turbia. El paciente también se podría quejar de dolor a nivel de la punta del pene. La inflamación de la próstata también podría causar trastornos durante la micción. Estos trastornos podrían ocasionar goteo al orinar, dificultad para orinar e incluso retención urinaria. El diagnóstico se va a realizar identificando los signos y síntomas que causa la prostatitis aguda, lo cual impulsará al médico a realizar un tacto rectal. Cuando se realiza la misma y se palpa una próstata edematosa grande y muy dolorosa la palpación, servirá de mucho para poder establecer el diagnóstico de prostatitis aguda. Este tacto rectal se menciona que debe realizarse con suavidad. Y de no ser así, hay el riesgo de que podría causar una bactieremia. Aparte, servirá de mucho realizar un hemograma para encontrar una leucocitosis, es decir, los glóbulos blancos elevados, un examen de orina para buscar glóbulos blancos en orina o también la presencia de bacterias y en sangre un nivel de antígeno prostático específico elevado. Antes de continuar con el video, les quiero hablar de algunas enfermedades que podrían aparentar ser una prostatitis aguda. El diagnóstico más parecido a una prostatitis aguda sería aquella que cause también síntomas similares a la misma, como por ejemplo disuria, polaquiuria y o urgencia. Además, la presencia de bacterias y leucocitos en la orina. En este caso, estaríamos sospechando de una infección del tracto urinario inferior o también de una cistitis. En hombres es muy raro que se den las infecciones urinarias y si las hay, está relacionada pues a una anomalía funcional o anatómica predominante y predisponente. Por ejemplo, una hiperplasia de próstata o algún tipo de manipulación genitourinaria a través de la instrumentación. Todo esto aumenta el riesgo de infección en los hombres, aunque también hay un pequeño porcentaje que se podría dar en aquellos hombres que se encuentran sanos. Si bien estas infecciones urinarias también podrían contaminar con bacterias los conductos prostáticos, generalmente esto se va a dar a nivel superficial de los mismos, sin presencia de inflamación o supuración de la glándula prostática. Aquellos hombres que padecen de hiperplasia de próstata o de vejiga hiperactiva, también podrían presentar síntomas del tracto urinario inferior, pareciéndose a una prostatitis aguda. Pero normalmente no van a presentar fiebre, glóbulos blancos en orina o algún síntoma o signo característico del mismo. Por lo tanto, en conclusión, diversas infecciones del tracto urinario podrían asemejarse a una infección de la próstata, debido a la relación contigua y cercana que hay entre estos órganos. En algunas ocasiones, como complicación de una prostatitis aguda, esta podría ocasionar retención de orina, es decir, la dificultad para poder orinar. Y en estos casos se toman dos opciones, colocar un catéter directamente por encima del pubis, hacia la vejiga y drenar de esta forma la orina, o también algunos urológos experimentados van a, a través de la uretra, a través del pene, van a introducir un catéter con mucho cuidado de no lastimar para poder drenar la orina. Pero esto tiene riesgo de que esta prostatitis aguda pueda convertirse o pasar a una bacteremia y así causar una sepsis. De esta manera pudiendo causar shock séptico o la ruptura de algún absceso prostático. A continuación les hablaré del tratamiento que se da en una prostatitis aguda bacteriana. Los antibióticos que se utilicen deben cubrir aquellos gérmenes que la producen, como les mencioné a los gran negativos. Entre aquellos antibióticos se podría utilizar el cifrofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas o el levofloxacino de 500 miligramos una vez al día. También se podría utilizar otro antibiótico, el trimetoprim con sulfametoxazol, una tableta cada 12 horas. Estos medicamentos se van a utilizar de forma empírica cuando no se sabe con exactitud el germen que está causando la prostatitis aguda. Aquellos hombres menores de 35 años que ejercen vida sexual o aquellos mayores de 35 años que llevan conductas sexuales de riesgo, además deberán llevar tratamiento para cubrir gonorrea y para cubrir clamidia. Algunos pacientes pueden evolucionar a tener bacteremia o sepsis, los cuales tendrán que ser tratados a nivel hospitalario y además van a tener que recibir tratamiento por vía parenteral. Por vía parenteral, es decir, a través de una vía endovenosa. En estos casos se va a seguir utilizando los antibióticos por vía parenteral que ya les mencioné, pero asociado a un aminoglucócido, como la micacina o la gentamicina. El tratamiento antibiótico podría ser largo e incluso demorar hasta 6 semanas, pero generalmente no pasa las 4 semanas. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó acerca de que les hable de este tema, pues háganle me gusta, compartanlo y puedan hacer sus oferencias en los comentarios de otro video que quisieran ver más adelante. Y no se olviden que si desean una consulta personal, me pueden escribir al número de WhatsApp y por ahí les puedo atender a un precio módico. Hasta pronto y ya nos estaremos viendo en un próximo video.